Están regresando desde justamente el lugar donde se bajó el colectivo. Está justamente su papá Peter, ahora viene de la mano de su esposa. Ahí se van a acercar para dar declaraciones, a ver, a los últimos detalles. Peter, bueno, primera, un traductor. Primero quiero agradecer a todas las autoridades y a todos los voluntarios y a todos los que han ayudado a buscar a Julia. Muchas gracias. Estamos muy sorprendidos y agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido y que está recibiendo Julia en la búsqueda que es tan grande. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto, justamente, Peter, Christine con Julia? ¿Cuándo fueron los últimos contactos? Estamos restableciendo el sonido desde el lugar de los hechos. Habla Peter Horn, padre de Julia. Reiteramos, estamos escuchando a Peter Horn. Son breves declaraciones ahí a la izquierda de la pantalla de la madre de Julia, padre y madre de esta joven estudiante alemana que llegó por intercambio a San Juan en el marco de esta ONG internacional que, bueno, este se encarga de facilitar los viajes de estudiantes en el marco de la integración, en el marco de derribar barreras. Youth for Understanding es el nombre de esta organización, es muy prestigiosa, muy famosa a nivel internacional, con sede prácticamente en todo el planeta. Y es así que llegó Julia a la Argentina. Estuvo en Santiago del Estero, estuvo en Catamarca y finalmente acá en San Juan, donde, bueno, ha tenido esta situación tan dramática. Un par de datos relevantes, Romy. El primero de ellos es que conoce, conoce de técnicas de montaña y eso es muy relevante. Lo mencionaba su papá, de hecho, hace pocos segundos en Canal 13, tiene que ver también con una capacitación que había recibido junto a su madre para una travesía en los Alpes. Digo, esto es importante a destacar, digo, comparando el Tres Marías con los Alpes. Claramente estamos hablando de una persona que puede haber tenido herramientas y estrategias de supervivencia, si es que está ahí en el cerro, ¿no? Y esto, imagínate, es información súper valiosa, porque te renueva, digamos, esa positividad que se necesita ahora para poder encontrarla. Absolutamente. Y el otro dato relevante es la gratitud de la familia que se manifiesta sorprendida, esa es la palabra que utilizó el traductor, sorprendida a la familia por el nivel de rescate y asistencia que está ofreciendo el gobierno de San Juan. Ale, te hemos recuperado, adelante. Bien, Daniel, Romy, bueno, luego de este breve contacto con la prensa, lo cual agradecemos, ¿no? Porque en el momento que están pasando, tanto Peter como Cristín, no lo quisiera pasar ningún papá en el mundo, esto de no saber desde hace cuatro días dónde está su hija. Y ahora, el paso siguiente es el ascenso, miren ustedes cómo Peter va encabezando esta columna, luego más atrás Cristín, la mamá, el hombre que ustedes ven de Campera Marilla, es justamente del consulado alemán y que sirvió de traductor de este breve contacto que tuvo con la prensa.